Y no vamos ni a Japón, ni a Corea, ni a ninguno de esos lugares. Ahora cuando arranquemos con esta columna, no es una columna, es una charlita sobre qué pasa en el mundo. Nadie sabe un pito, no sale a ningún lado, vos ponés la tele todo el día, los nueve canales que tenemos de noticia, y también ponemos los internacionales, lo que se te canta es muy poquito, algo en Canal 26, muy choto, muy superficial, un informe enlatado de, no sé, la agencia Sarasa, y no se habla de nada. La semana pasada hablamos de Yemen, Líbano, y la relación con el quilombo con Palestina y todo eso, que tampoco se habla mucho, no se habla bien, no se cuenta más o menos. Yo quiero una pincelada, viste, de un poquito hablar de lo que está pasando. El país que elegí hoy para hablar un poquito de lo que está pasando es Haití. Tú decís Haití, ¿qué corren los Haití? Haití es el primer país que se independizó en América, en 1901, y es un país que, bueno, había sido dominado por Francia, y bueno, imagínense, como todo país dominado por esos países, tuvo una cruenta historia. Pero lo que está pasando ahora es que el día de ayer hubo un ataque a varios lugares de algo que llamaríamos una milicia, ellos les llaman como si fueran pandillas, pero las ideas son como milicias. Hubo tiroteo, hay un Puerto Príncipe en la capital de Haití, mataron a varios policías, en el aeropuerto principal de Puerto Príncipe, que tal vez es el único, no lo sé, tuvieron que suspender los vuelos, hubo tiros a los aviones, caos. Atacaron, atacaron Lindo, y también atacaron escuelas, universidades y otros negocios que tuvieron que cerrar, bueno, un caos. Desastre en Haití, hay tiroteo, hay movilizaciones armadas, gente que va y aparece con fierros. Ahora, no, un día hace tiempo, ahora está pasando eso, ¿no? Bueno, como decía, hubo dos mujeres muertas, cerca de la estación de un lugar que se llama Comunidad de Canán, bueno, aparentemente hay un fulano, Jimmy Cherisier, alias Barbacoa, o Berbequiu, que es el prominente líder así de una de las pandillas, esta que tiene territorio propio, en la ciudad de Puerto Príncipe, de... Sí, Puerto Príncipe. Que es la capital de este hermoso lugar que es Haití. La cuestión es que este tipo, Barbacoa, lidera marchas en contra del presidente en ejercicio, que es Ariel Henry, que es presidente, pero además ellos tienen primer ministro. Y este chango quiere que este tipo se vaya, este Ariel Henry, que a esa razón tiene un tipo 17% de popularidad. Atacaron comisarías, dos de ellas fueron incendiadas, bueno, una cosa de luego que el aeropuerto, como decía el productor internacional Toussaint Louverture, que es el prócer nacional de Haití, bueno, también fue atacado, bueno, ya lo dije. Pero hay una situación terrible. Bueno, la cuestión es que el ataque fue filmado por la gente de esta banda de Barbacoa, y avisó que lo iban a hacer, dijo, con nuestras armas y con el pueblo haitiano liberaremos el país. Aparentemente este tipo es un tipo malísimo, pero es más complicado, porque esto sucede en ausencia del presidente Ariel Henry, que estaba, escuchen esto porque es delirante, estaba en Kenia. Ah, la mierda. Acá hay movilización de bocinas, bocinazo contra mi ley. Estaba en Kenia. ¿Qué fue hacer a Kenia? Bueno, tratando de finalizar los detalles para el despliegue de una fuerza armada kenyata, o keniana, creo que es kenyata, para ayudar a combatir las pandillas. O sea, que claramente no tiene fuerza propia, y necesita ir a Kenia personalmente. Así de, che, Kenia, ¡a Kenia! Si no saben dónde queda, busquen el mapa de África, a la derecha, cerca del Congo, Kenia. Claro, se armó un poco de quilombo, porque, digamos, la justicia y qué sé yo, las organizaciones kenianas o keniatas, dicen, no, no se puede hacer eso, no podemos mandar fuerzas militares o biopoliciales a ayudar a Haití. Es una barbaridad, no se puede. ¿Y por qué hace eso Haití? Es medio raro todo, es muy raro. En este momento está pasando eso. El país está hecho mierda, una crisis de seguridad, una crisis económica muy grande, hay otros grupos armados también que toman control de territorios, hay, bueno, todo lo que hacen las milicias. Este tipo Barbacoa, que es el que hizo el ataque a los aeropuertos y a las comisarías, es una ex policía. O sea, no es un guerrillero del socialismo, es un tipo que está en la joda de buscar territorio y ser un mafioso. Bueno, hubo, como decía, movilizaciones armadas, donde la gente aparecía con sus fierros ahí caminando por las avenidas pidiendo la caída de Henry. Bueno, fue a, como decía, fue a Kenia y, bueno, los kenianos no quieren saber nada, pero están ahí rosqueando para lograr ese apoyo. O sea, en cualquier momento en Haití llegarían fuerzas de Kenia, de África, Haití queda en el Caribe a ver si pueden apagar este quilombo. Porque, bueno, hay un quilombo importante, porque esto sucede hace mucho tiempo, porque este presidente tomó el poder después de que asesinaran al presidente Jovenel Moise, no sé cómo se escribe, supongo que es Moa, Moise, no sé cómo se dice, en julio del 21. Le cayeron a la casa a unos tipos y lo mataron. A él, la mujer quedó herida, a lo mejor se murió o no. No tengo ese dato, no lo busqué, porque era un tema que no era el eje. Después de este quilombo que sucedió estos días, ayer, anteayer, este tipo Henry acordó, supuestamente, compartir el poder con la oposición hasta que haya elecciones. O sea, que desde el 21 que mataron a Moise hasta ahora, son tres años, este tipo está en el poder. ¿Y cómo llegó al poder? Él llega al poder de la mano del apoyo internacional. Entonces, bueno, ¿quién puso este tipo en el poder? El otro tipo era el presidente, nos gustaron, ¿no? Era un empresario bananero, era su primer cargo, era un bicho raro, seguramente hizo todo como el culo, sería un mille y de allá, no lo sé, no lo sé. Pero el tipo dice, en su momento, el que era presidente de este jovenel Moise, que era el presidente de Kenia, primero de Kenia de Haití, que fue asesinado, dijo, tengo cinco años de mandato, empecé el 7 de febrero de 2017, termina el 7 de febrero de 2012, lo mataron en el 21. Este tipo, el que era el empresario bananero, que era el presidente de Haití, ganó, con un porcentaje piola, 55,6% de los votos en 2016, y recién pudo tomar el poder en 2017. Bueno, acusaciones de fraude, todo lo que ya sabemos, no, no son reales, seguramente, pero, como viene mal, Haití, desde el terremoto de 2010, acuérdense que en el 2010, en el terremoto de Haití, murieron más de 300.000 personas, países destruidos, no quedaron nada en pie, y esto se fue agudizando, agudizando, nunca, nunca, nunca se en pie. Cuando estaban haciendo pie, tenían un presidente electo, que se yo, lo matan. ¿cuál es la historia de la muerte, y por qué ahora hay guerrillas, pidiendo por la cabeza de Enrique, que es el presidente de ahora, y cuál es la historia de la muerte en 2017, 2021, del presidente anterior? Yo me acuerdo, que habían dicho, sí, eran sicarios colombianos, viste que está de muy vacil, cuando matan a alguien, son sicarios colombianos, pero, ¿qué pasó? El jefe de la Policía Nacional de Colombia, el general, viste que en Colombia, es el jefe de policía, no es, ¿usted sabe el nombre del jefe de policía de acá? No. No. Para Colombia se sabe. Por supuesto. Generalmente es un general, y en este caso, es un general. Jorge Luis Vargas Valencia, dijo, los atacantes colombianos fueron reclutados por cuatro empresas. ¿Escuchaste esa frase? La motivación monetaria parece ser la única razón por la cual los atacantes aceptaron hacer el trabajo. Trabajo. La empresa Worldwide Investment Development Group, con sede en Florida, fue identificada como la empresa que recaudó dinero para el asesinato. Esto lo dice Putin, lo dice Kichilov, no. Lo dice el Wall Street Journal. Según la investigación realizada por Wall Street Journal, esto lo leo, se le dio plata a la empresa CTU, CTU, Security and Investigation Agency Incorporated, que usó esa guita, que juntaron entre toda una mafia, seguramente guita yanqui, es guita yanqui, pero seguramente guita del Estado, para contratar a un veterano colombiano para reclutar a otros, otros soldados, comillas, por WhatsApp, prometiendo un salario de 3 mil dólares, tranqui, prometiendo un salario de 3 mil dólares para proteger a las políticas de élite de Haití. CTU, esto lo dice el Wall Street Journal, contaba con el apoyo del Departamento de Estados Unidos, mientras que participarían en combates urbanos, y hubieran enlojamientos de baja, o sea, el combate. Sin embargo, no se mencionó en ningún momento el plan para matar y derrocar a Moise. Claro, no, o sea, la empresa yanqui, con guita de la CIA, contrataba a un montón de tipos, para supuestamente ayudar a Moise en su seguridad. CTU, la empresa yanqui, que contrató a los sicarios para matar a Moise, usó la tarjeta escrito de la compañía, figura, para comprar 19 boletos de avión para los presuntos agresores, para vuelos de la capital de Colombia, Bogotá, de República Dominicana, puenteo de viaje, fueron para acá, fueron para allá, y en un momento los muchachos cruzaron Haití, y se instalaron, varios de ellos un poco antes, para hacer la inteligencia, en un hotel de cinco estrellas, de hecho, el Petionville, y les dijeron, ustedes van a proteger al presidente Haití, y tienen que mantener el orden, porque el presidente constitucional, supuestamente, el típico de los yanquis, en África, en los países de Centroamérica, aparece un presidente constitucional, lo derroca a Moise y pone un tipo en los otros. 1976. Siempre hay que mirar al norte. Siempre. Pero acá está todo cantado, te lo dicen. Dice un juez que entrevistó a los dos sospechanos haitianos estadounidenses, uno de los cuales dijo que había estado en Haití durante un mes antes del ataque, y el otro había estado ahí seis meses, haciendo, obviamente, trabajo de inteligencia. Haití en la norteamericana, y estadounidense quiere decir un espía de la CIA. Sí, sí. O de la CIA, o de lo que sea. Claramente. Según la policía italiana, los sospechosos habían planeado secuestrar a Moise el 20 de junio, pero se vieron obligados a posponer su operación hasta el 7 de julio, debido a un cambio de horario de un viaje, no sé qué. Bueno, fue asesinado a la 7 de la madrugada, Moise fue asesinado a la 7, perdón, a la madrugada del 7 de julio del 21, y acá viene lo jugoso a nivel, ya es increíble. Un grupo de hombres armados no identificados atacaron su residencia ubicada en Pelerín 5, en un lugar que se llama Petonville, y el comunicado de prensa emitió ese mismo día de la oficina del primer ministro, Claude Joseph, culpó del ataque a un grupo de individuos no identificados, algunos de los cuales hablaban español. Pinto. Pinto. O sea, lo que decía el jefe de policía colombiano, lo que decía el juez, era real. Acá había gente que hablaba castellano. Claro. Escuchá lo que dice esto. Los vecinos de Moise, el expresidente asesinado de Haití, afirmaron haber oído disparos de ametralladoras pesadas, bla, bla, bla. En un video tomado por los residentes que viven cerca del lugar, se escucha la voz de un hombre con acento estadounidense hablando en inglés, no era un británico quiere decir, no era alguien, que afirmó en un megáfono durante el ataque, está grabado, que era miembro de la DEA. Ah, pero no quisieron ni caretear. Nada. Mientras que las fuentes dijeron que los agresores no estaban con la administración de control de drogas de Estados Unidos. Todo esto era en Haití. Eran mercenarios colombianos. Dijo un alto funcionario del gobierno haitiano. Se determinó que la empresa privada de seguridad, CTU Security, contrató a los mercenarios colombianos, y acá están los nombres de los tipos. Que están siendo, bueno, el jefe de ellos recibió 50 mil dólares para arrancar la operación. Un delirio. Varios mercenarios estaban vinculados al FBI y a la DEA estadounidense. ¿Quién lo dice? El Miami Herald. Las autoridades de Estados Unidos presionaron al sistema judicial estadounidense para que no se revelaran estos vínculos. Los fiscales de Miami barrieron bajo la alfombra las pruebas de actividades pasadas de informantes del gobierno estadounidense en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo que hizo aún más opaca la investigación, no se investigó un pito, no pasó nada. Entonces, resumen. En este momento en Haití las situaciones el presidente es un tipo que está ahí desde el año 21, no fue electo, lo pusieron después de que mataran al presidente electo unos tipos de la CIA. No. ¿Y elecciones cuándo hay? Supuestamente tiene que llamar, hay una coalición con la oposición para calmar las aguas, pero mientras tanto, ¿qué pasa en Haití? Esta situación irregular que es de los 80, de los 70, lo que se llama Black Ops, operaciones negras de Estados Unidos, está sucediendo en este instante en Haití. Ahora. Entonces, claro, lógico, afloran los grupos nacionalistas armados, aflora el caos. Y hay este tipo que es Barbacoa, que es como si yo te dijera, el chabón controla Palermo Núñez, Palermo Núñez Belgrano Colegiales, el tipo tiene eso, es de él. O sea, tiene un territorio dominado dentro de la ciudad, que él lo controla. Entonces puede hacer movilizaciones armadas, hace recitales en vivo bancándolo. Tiene una cierta popularidad el tipo. Porque claro, tu presidente es un tipo que lo pusieron los yanquis, ¿no? Lo disimulan como consensuado a nivel internacional. O sea, el maltrato a un país por parte de la OEA, obviamente, ahí tiene todo que ver la OEA, la Organización de Estados Americanos, en un país que requiere una urgente regularización de un gobierno o de un sistema democrático, lo que fuere, que estabilice la situación económica, social y de violencia del país urgentemente. No va a pasar mientras los yanquis sigan haciendo esa jugada. No le salió gratis haber sido el primer país en independencia. No, no, en ti la sufrió. Exacto, lo va a seguir padeciendo siempre. Exactamente. Entonces, mientras nosotros estamos ocupados en estos temas, que está muy bien, y otros países como Brasil, están preocupados por la movilización de Bolsonaro de ayer, y cada uno... En San Pablo hubo una movilización. En San Pablo, es muy grosa. Pero en San Pablo es como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 gorila. Gorila. Sí, rico, ricachona. Rica. Sí, Andeguita, en serio, ahí en San Pablo. Digo, me parece preocupante que, a lo que hoy es, bueno, nos da pena de ti, sabemos que es como un país afroamericano, ¿no? Porque está en esa situación, tipo, situación grave de conflictividad social, y hambre, y todo lo demás. Pero digo, los yanquis están, o sea, operando a cara descubierta, como en los viejos tiempos, porque ellos te venden que la guerra fría terminó, dicen, no, nosotros no nos metemos, no, estas cosas, y si se meten, se meten a cara descubierta el ejército, y te va a Haití, perdón, va a Afganistán, y hay operaciones que se publican en todos lados, y participan en Ucrania, o sea, como quieras. Mientras tanto, siguen manipulando y participando, bueno, las oligarquías locales, de golpe de Estado, asesinato de presidente, operaciones, estos chabones paran en Miami, o sea, estos tipos que organizaron, mataron al presidente de Haití, porque viste, está bien, mataron a Gaddafi, qué cagada, una mierda, odiamos, mataron a Hussein horrible, no se hace esa cosa, muchachos, está, allá dejo, que está mal también, nos preocupa igual, pero en América, que es tierra de paz, precisamente en Sudamérica, hacer esa jugada, y que se sepa qué pasó, y que no haya ningún tipo de problema, y que no haya ningún tipo de, de, de manifestación internacional, respecto a esto, por lo menos no se sabe, no, no sale publicado, habló, no sé, el alto comisionado, de no sé qué, de la ONU, y dijo, es una barbaridad lo que hizo, claramente Estados Unidos participó, del asesinato, del presidente de Haití, y participa, de un gobierno, comilla dictatorial, de un presidente no electo, en un contexto, donde tiene gente armada, por la calle, donde ahora, hubo un ataque generalizado, en distintos puntos, de la ciudad de Puerto Príncipe, y en otros lados, como si nada, como si nada, los yanquis siguen, como si, entonces, otra vez, como hablamos antes, de, quién sale beneficiado, de las cosas que pasan en Argentina, que pasaron, en 76, en la época de Menem, en la época de Macri, quiénes salen beneficios, quiénes salen beneficios, del desastre de Haití, obviamente Estados Unidos tiene intereses, obviamente Estados Unidos tiene intereses, de controlar, algo económico, que no conozco yo, tengo que estudiarlo, pero están operando, Estados Unidos está operando militarmente, a nivel espionaje, a nivel sabotaje, asesinato, etc., como en los viejos tiempos, desde la época de Kennedy, o antes, siguen en la misma, así que, ya sabemos, hay donde hay que mirar, y sabemos que, si un tipo como Trump, o quien fuere, banca a Milley, o banca a Bolsonaro, o banca a Lula, o banca a Cristina, esos tipos están, manejando los intereses de Estados Unidos, y son capaces de ir hasta las últimas consecuencias, por lo cual, muchachos, atenti, con el apoyo de Estados Unidos a Milley, atenti, porque estos tipos son violentos, Estados Unidos no tiene ningún problema, en cagarte a tiros, mañana, si hiciera falta, Haití lo está viviendo en este momento, y a nadie le interesa, a mí me interesa, por eso lo cuento acá, y espero que se regularice, no regularice, pero que el pueblo haitiano pueda, autodeterminar, hacer los próximos pasos, y que la cosa avance para un lugar más o menos razonable.